Y por supuesto es muy importante cuidarse en todos los momentos del año, por supuesto, pero estas temperaturas tan extremas, a ver, digamos, hay que enfrentarlas como corresponde, hay que abrigarse como corresponde y hay que ir tranquilo en la vida como siempre, pero hay que cuidar el corazón. Por eso lo hemos llamado al doctor Guisermo Macaño, es el director jefe de cardiología del Hospital Tornó. Doctor, gracias por estar ahí. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, con frío, ¿no? ¿Está en el hospital en este momento? ¿Por dónde anda? Estoy en el hospital y es un hospital parqueado, es un hospital de los viejos hospitales que tenemos en Buenos Aires, así que se siente sobremanera el frío. Sí, 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 mi mujer es nutricionista, trabaja en un CESAC que depende del Tornú, pero hace trámites allí y me dice que hace un frío. Es terrible, tremendo, tremendo. Bueno, doctor, y ante este frío, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Y nos tenemos que cuidar porque cuando viene el frío aumenta la incidencia de infartos, aumenta la incidencia de stroke, los diabéticos se descompensan, aumentan las internaciones y todo esto sucede porque el corazón no es buen amigo del frío extremo, digamos. En realidad no es buen amigo de las temperaturas extremas, tanto del calor intenso como del frío polar como está sucediendo ahora. En estas ocasiones lo que pasa es que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, generalmente esto puede producir que aparezca algún trastorno en el ritmo del corazón, que es lo que conocemos con el nombre de arritmias, y finalmente que ocurra lo que es el vaso espasmo coronario, esto puede despertar desde un dolor de pecho hasta provocar un infarto. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Un placer. ¿Qué tal, Raúl? Usted estaba pensando, yo no sé si esto es así o no, pero ¿es posible que de alguna manera el frío sea como una suerte de, usted me corregirá, ¿no? De vaso constrictor, digo, que se provoque una suerte de estrechamiento de las arterias y que eso en definitiva también para aquellos que tenemos más de 50, que tenemos un poquito de colesterol, ¿alguna cuestión sea contraproducente? Sí, por supuesto, Raúl. Yo siempre, para ser claro, siempre ejemplifico como si fuera un neumático, un globo, si vos lo exponés al calor, se va a dilatar, si vos lo exponés al frío, se va a chicharrar porque se contrae. Bueno, lo mismo pasa con nuestros vasos, exactamente lo mismo, es el mismo ejemplo que vos estás dando, se contraen nuestras arterias y si encima hay alguna plaquita de colesterol, alguna plaquita de calcio, como suele pasar en quienes pasamos los 45, 50 años, esto produce precisamente, esa isquemia se llama, es que no llegue la sangre correctamente a algún sector del organismo, como en este caso en el corazón, y pueda provocar desde el cuadro que decía, desde un dolor de pecho, que es la angina de pecho, hasta el cuadro máximo, que es el infarto agudo de miocardio. Guillermo, por supuesto, porque viste que uno se atrinchera, como el nombre de este programa, cuando hace frío y se mueve poco, todo lo contrario, hay que moverse, hay que justamente vencer esas ganas de quedarse quieto, ¿no? Sí, por supuesto, siempre tenemos que recordar que el ejercicio físico es pilar fundamental de cualquier tipo de tratamiento cardiovascular, prácticamente todas las patologías cardiovasculares ponen al ejercicio físico aeróbico como uno de los pilares del tratamiento. El tema es que hay que elegir el momento adecuado como para hacerlo, y siempre yo lo que aconsejo es que antes de hacerlo, hagamos un chequeo, hagamos una consulta cardiológica, que nos hagan un electrocardiograma, nos tomen la presión, nos digan los cuidados que tenemos que tomar, cada uno de nosotros para el ejercicio que queremos realizar. La verdad es salir a correr, tengo amigos porque por rutina salen a correr a las 5 de la mañana, no sería el mejor momento del año para salir a correr. Y no sería recomendable hacerlo, digamos, de la nada, no es recomendable pasar de 0 a 100, digamos, yo ejemplifico, me gusta siempre dar ejemplos, no es recomendable pasar de 0 a 100, siempre es recomendable ir acelerando de a poco y en la medida de que nuestro cuerpo dé, y eso es lo que por eso invito a la consulta cardiológica para cerciorarnos, para realmente estar seguros de que ese ejercicio, que es beneficioso, no termina siendo perjudicial. Doctor, ¿una consulta cardiológica anual es suficiente para, digo, mayores de 50? ¿Supuestamente con eso estaríamos bien? En una persona sana, digamos que está bien hacer una consulta cardiológica, en esa consulta cardiológica se nos va a ver, nos van a realizar un electrocardiograma, nos van a tomar la presión, y eventualmente, de acuerdo a lo que podamos sacar de eso, vamos a pedir algún estudio funcional, los más comunes, el más común es la ergometría, y tal vez sea un ecocardiograma. Con este panorama, más o menos, podemos tener un perfil de riesgo, y por supuesto sí hacer algún análisis para ver cómo está nuestro colesterol, cómo está nuestra glucemia, eso es muy importante hacerlo una vez por año, y bueno, si tenemos algo, controlarlo un poquito más frecuentemente. Doctor, esta no sé si es una consulta estrictamente cardiológica, pero bueno, en todo caso después me pasa su CBU, le pago la consulta. Pero digo, ¿tiene algo que ver alguna relación...? No, 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 lo atrincheramos a preguntas. ¿Hay alguna relación, doctor, entre...? A ver, yo soy una persona que jamás sufrió el frío, yo tengo 54, jamás sufrió el frío hasta este invierno. Me comentaron que yo justamente hace menos de un año que tomo una pastilla diaria para la presión, en virtud de la edad y de unas cuantas cuestiones, me estoy cuidando bastante más que hace un tiempo, pero digo, ¿es posible que se relacione la toma de esta pastilla para la presión con sentir más el frío? ¿Le hace algo a la circulación, el frío, que hace que uno lo sienta más? Porque yo no puedo asegurar que en mi vida sentí el frío que estoy sintiendo este invierno, más allá de que hemos pasado inviernos complejos. ¿Hay una relación con la ingesta de pastillas para la presión o no? ¿O simplemente estoy más grande y tengo más frío? A ver, somos una unidad. Yo siempre marco esto. No podemos separarnos, por un lado, la medicación, por otro lado, nuestra edad, por otro lado, somos una unidad. Y yo invito a la unidad, precisamente. La pregunta puntual tuya, ¿puede una medicación provocar? Sí, hay medicaciones que producen vasoconstricción, hay medicaciones que lo que producen son dentro de la gama de los que llamamos los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes producen una disminución de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción periférica, que se acentúa más en determinados tipos de pacientes. Por otro lado, a medida que avanzamos en edad, nos vamos haciendo más vulnerables al frío también. Generalmente, nuestra capa aislante disminuye y nuestra tolerancia disminuye. También hay algún desperfecto hormonal que facilita que podamos ser más susceptibles al frío. El conjunto de cosas nos puede hacer más susceptibles y, de hecho, esto sucede. Las personas mayores son, generalmente, las que más sufren el frío. ¿Qué comemos? Algunos me decían, por supuesto, que los frutos secos son buenísimos para esta época. ¿Está bueno comer eso? ¿Frutos secos? Los frutos secos son buenos, por supuesto, todo lo que sea la ingesta calórica. Lo que no nos tenemos que olvidar en esta época es la ingesta... Sí, por supuesto, por supuesto. Y si invitan al cardiólogo, por supuesto, por supuesto. Pero lo que no nos tenemos que olvidar en esta época es de la ingesta de líquido. Muchas veces asociamos la ingesta de líquido al verano. Por la transpiración, por la deshidratación. En el invierno, con las grandes temperaturas, las estufas, la humedad, ocurre también una evaporación del cuerpo y nuestro cuerpo también requiere de la ingesta líquida. Entonces yo lo que invito es, aparte de una ingesta calórica, no olvidarse de tomar dos o tres litros de agua por día. Doctor, querido, el tema de agua, qué importante, ¿no? A mí me dieron justamente los valores mal por el tema de no tomar agua, ¿no? El ácido úrico me subió como una locura y mi médico clínico me retó fuertemente. Me dice, eso te pasa por no tomar agua. Y tiene razón. ¿Cómo te pasa el día y hay una subida de tomar agua? Es el ejemplo, volvemos a los ejemplos, es como si en un vaso nosotros colocáramos sal, una cuchara de sal y la llenamos con media taza de agua. Vamos a ver que se disuelve determinada cantidad. Si la llenamos toda la taza, vamos a notar que prácticamente no observamos la sal. Eso ocurre con nuestro organismo, o sea, el agua, el líquido, lo que hace es dispersar toda esa cantidad de minerales que si no lo tenemos se concentra en nuestro organismo, por ejemplo, el ácido úrico, por ejemplo, todo lo que es el perfil renal, la urea, la creatinina, y eso nos provoca distintos trastornos en el organismo. Doctor, querido, abrazo grande y mil gracias, mil gracias por su tiempo y por ayudarnos a cuidarnos un poquito más. No, por favor, un gusto cuando ustedes quieran. Abrazo grande. Doctor Isambo Macaño, el director jefe del servicio de cardiología del Hospital Tornos. Una eminencia y una gran persona, una gran persona que nos ayuda a cuidarnos un poquito. Hay que darle bola al médico. Sí, lamentablemente. Así es. Cosas que de pronto nos damos cuenta, porque cuando somos chicos no le da bola, pero... Sí, uno cuando es chico es eterno, uno se da cuenta a medida que crece que uno es finito, más allá de que uno está más grueso. No sería nuestro caso. No, no sería nuestro caso de finito. Hablo de la finitud en todo caso, de verdad. No, no es nuestro caso de la vida. No. No.